Cine y teatro, los anticipos de Alejo. Y si hablamos de cine, estando ya cercanos al mes de abril, tenemos que hablar del Bafisi, sí, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, décimo quinta edición de este festival, que viene con varios cambios, además de ya haberse consolidado con el paso de los tiempos y de los años. Por un lado, cambia de director, Sergio Wolf, quien estuvo varios de los últimos años al frente del festival, le deja su lugar a Marcelo Panoso. Otro de los cambios es que la cadena Hoyts del mercado de abasto, o del shopping de abasto, en realidad ex mercado de abasto, ha dejado de ser la sede central del Bafisi, lo fue en las 14 ediciones anteriores, para pasar ahora a ser el Village Recoleta. Lo que tiene que ver con las cantidades, más de 400 películas van a estar presentándose en 11 sedes, del 10 al 21 de abril, pero ya Joaquín Furriel me hace que cambie de tema y hablemos de teatro, de final de partida, obra que protagoniza junto a Alfredo Halcón, quien además dirige esta obra y que se estrena este viernes en el Teatro San Martín. Y además estamos viendo imágenes de Tabú, película brasileña que llega de la mano de un gran director, estamos hablando de Marcelo Gómez, y una película que además va a estar estrenándose ese mes en Buenos Aires. De todos estos temas y más vamos a hablar esta mañana en Visión 7.